Ahora vamos por favor a que me ayuden con sus aplausos a elegir cuál grupo fue el mejor o que ustedes hayan pensado que les gustó más. ¡Aplauso para el grupo número uno! Yo creo que lo soy yo mucho porque él está con guantes, mira también. Ok, aplauso para el grupo número dos. Yo lo digo padejo, ¿no? Como que se oye padejo. A ver otra vez. ¡Grupo número uno! No, pues quítate los guantes, hermano, así no soy mi número. ¡Grupo número dos! Yo no sé ustedes que yo estoy bebiendo padejo. Necesito una interventora de gobernación. Aquí está nuestra interventora de gobernación con todo y orejitas de sella. Pase por acá, por favor, si es tan amable, pase por acá. Ya con la ayuda de una interventora de gobernación, no hay bronca, ¿no? No hay pierde. ¿Es legal? ¿Cuál es su nombre, señorita interventora de gobernación? Eres apreciado. Eres apreciado. Señorita interventora de gobernación, ¿cuál cree usted que haya sido el grupo que ganó? ¿El grupo uno o el grupo dos? El grupo dos. ¿El grupo dos? ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Muchas gracias, señorita interventora de gobernación que hoy viene a ser nuestro grupo de receta padecidor. ¿No lo pudo? Gracias. Son frutas y verduras. Ok, chicos, entonces un aplauso para el grupo uno, que lo hizo de veras con mucho cariño. Se trabaron un poquito, pero bueno. Encerro en su hojita a ratito de los autógrafos, con todo gusto de los autógrafos. Gracias, señorita. Por favor. ¡Qué linda! Ahí les van a dar unos pequeños meteoros y poleros de recuerdo. Y ahora sí un gran aplauso para el grupo número dos, ganador. Recuerden su nombre, por favor. L. Felicia. David. ¿No se los había preguntado, no? ¡Qué grosero! Ok, chicos. Muchas gracias. De sella para sellan un poquete. ¿Los llaman ustedes? Ok. Gracias. Ok, chicos. Los despedimos con un gran aplauso. Y acaban de obtener su premio. Unos meteoros de Pegaso. Felices. Bueno, para que se lleven su recuerdo bonito. No llegaron los coches ni las llaves de las casas, pero quedan pendientes para la próxima. Gracias, chicos. Pueden bajar con cuidado. No tengo niña. Ok. Bueno, muchachos. Casi ya nos retiramos. Casi ya nos retiramos porque viene todavía otra presentación. Oigan. Bueno, es que es medio difícil, pero... ¿Tú sabes la canción de Pegaso Fanta 5? ¿En alemán? ¿En francés? ¿En japonés? Mejor en español, ¿no? Porque viene así. Bueno, el cantante que quieran, Aurel, la vamos a escuchar ahora. Y la vamos a cantar todos. Si alguien quiere acompañarme aquí en el escenario, con cuidado. Alguien que se la sirva para que la cantemos juntos acá arriba. Con cuidado. Nada más que... 250, hermano. No, no es cierto. Pero los que quieran acompañar acá, para que hagamos acá también unas cantas, o estemos bailando. Así como vieron hace ratito los grupos, ¿no? A The Happy que bailaron. Más o menos va a ser algo parecido. 5 o 6 gentes que suban. Que canten, pero fuerte. Y que se la sepan, obviamente, ¿verdad? Que van a estar nada más así. Mientras suben... ¡Uy, qué rico está esta cosa! Mientras suben, vamos a darle un gran aplauso a los organizadores de esta Expo Yacombo. Porque van creciendo año con año. Y yo les deseo mucha suerte. Que año con año vayan siendo mejores. Para que ustedes tengan la oportunidad también de poder conocer a más actores de doblaje y más artistas. Como hace rato se presentó una cantante. Hace rato también una chica de cosplay que ha ganado muchos premios. Esos son importantes, gente importante que trae este tipo de Expo. ¿Se la saben? ¿Cómo te llamaste? ¿Eric? ¿Arturón? Mina. Alma. Sue. Ale. ¿De qué cuento saliste? ¿De qué cuento saliste? Ok. La vamos a cantar a pulmón. A todo pulmón, ¿ok? Yo les voy a dejar el micrófono. Se juntan así como los... Bueno, ya no se acuerdan, pero en aquellos entonces eran los plateles. Ok. Se cantaban así todos en un truco en un tos. Porque se juntan para la foto. ¿Sale? ¿Y ustedes se la saben también? ¡Sí! Porque si se la saben y cantan fuerte, les vamos a dar meteoros de Pegaso. ¡Sí! ¡Te metas de Pegaso! ¡Chicles de Pegaso! Y a mí ya. Ok, chicos. Si está en la Malve, ¡súbete! ¡Eri! ¡Eri! Si aquí la verdad, me dejo será todo el mal. Y si tú, me deje ser, me deje verlo, me deje serás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Se enseña! ¡Se enseña! ¡Nos vemos en el cielo! ¡Se enseña! ¡Se enseña! ¡Se enseña! ¡Se enseña! ¡Unidos por un buen estar! ¡Se enseña! ¡Y me casó! ¡Es que el final! ¡Si! ¡Se enseña! ¡Se enseña! ¡Se enseña! ¡Se enseña! ¡Se enseña! ¡Soy! ¡Se enseña! ¡A la vez se que le pone! ¡A la vez! ¡Se se ve el final! ¡La vez más, ¡se o dos, ¡sí! ¡Luci libertad! ¡Somos los mejores! ¡Pare de la mañana! ¡Gracias! 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 Gracias chicos, un pequeño recuerdo un meteorito que les sirve si les dije los tutoriales que se prenden, ¿verdad? tenemos 5 minutos para desalojar ¿este sobró? ¡Gracias! 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 Si naaaas el W de lo que el W es a sido más precioso De la nariz segundina el marco ¡Adiós! ¡Hay un poco audio, o ветvino? ¡Voyan chicos! si elẹla se necesita feliz Si quieren llevar un bonito recuerdo, digo, aparte de los videojuegos, hay unas camisetas que me sacan con mi nombre, que es como un recuerdo de este año que pasó por la película y todo, por si quieren llevárselas a un famoso precio de $100.000 pesos, pero si usted se llama Atalesio y nació en Michoacán, todavía tiene $200.000 y así, llame ya, 01800, no se pierdan la camiseta. Ok, chicos, ya no quedan meteoros, más que este. Ok, ya este metro, aquí, de perrazo. Hay un médico, ¿lo sabe? Ok, chicos, pues muchas gracias, solamente un aplauso a nuestro canal. Gracias por participar, que estábamos en un momento. La próxima vez ya cantamos el componente. Con cuidado, mi joven, con cuidado. Allá hay, va a haber una sesión de autógrafos, ahorita les van a decir dónde y cómo va a estar el asunto. Con todo gusto vamos a estar cubriendo, dando autógrafos y tomándonos la foto. No crean que esto ya se acabó. Ay, gracias, qué bonito está. ¡Meternos! ¡Aquí está la gracia! Hay varios heridos, vamos a salir de las patricias de hoy en la noche. Resulta que el torno doblaje, el torno se fue, una masacre. ¿Dónde han avanzado? ¿Por allá? ¿Por allá? A ver si llegué.